Ya sería cuestión de la página 6. Como podéis ver, ya nos queda la otra cara. Bueno, ya nos queda la otra cara. Ahora, simplemente es cuestión de colocar todos los tornillos que nos están pidiendo en nuestra bandejita. Y ya cerramos todo esto. Va a quedar estupendo. Vale, pues para no aburriros voy a meterlos todos y ahora nos vemos. Venga, un saludo. Bueno, pues aquí estamos terminando el samblaje del cuerpo. Nos quedan dos tornillitos de la página 6. Y esto es pan comido. De verdad que es una gozada montar un helico como este. Se enganchan bastante bien estos tornillos autoperforantes. Tener cuidado de no pasarse. Terminamos los últimos. Y ahora comprobamos que está todo bien armado. Terminamos el último tornillo. Muy bien. Apretamos un poquito para ver que no hay nada suelto. Perfecto. Si no, haríamos algún tipo de ajuste. Muy bien. Cuando termine el vídeo voy a pasarle un poquito de lija por aquí. Para que los bordes no se queden demasiado afilados. Me puede ocasionar algún problema con algún cable. Simplemente pues ya pasamos de página. Ponerle el patín. Y listo. Estaría... A la página 7. Donde tenemos que montar el patín. Y con esto terminamos. Se ajusta bastante bien. Miramos por aquí. Se desliza. Y listo. Terminamos con esto. Aceptamos un poquitín más. Y listo. Vale, pues terminamos este vídeo. Hasta aquí. Un saludo. Nos vemos en el siguiente. Chao. f George. Así. Bye. Bye. Ar. Bye. Bye. Bye.